El tema de la negociación La negociación per se ha servido Incluso hasta en los momentos más difíciles ¿Cómo la ves tú? Bueno Carlos, gracias por la invitación a tu programa Verdaderamente yo creo que el tema Yo veo, yo soy Para decirlo francamente Y de entrada, yo soy escéptico Con respecto a que se haya producido una negociación Porque la negociación Implica, primero Que las partes obviamente tengan Un interés en negociar algo En este caso la oposición quiere negociar Un reposicionamiento Con respecto al poder, quiere llegar al poder Quiere producir cambios que beneficien a la población Pero el régimen no quiere cambios El régimen estuvo negociando Hasta ahora con probablemente El actor más complicado que es Estados Unidos Y se burló de él Sin ninguna consecuencia Entonces, ¿de qué manera podemos pensar Que ahora el régimen Este interesado o vaya A abrirse a una negociación ¿Para qué? Para entregar al poder Cuando con la parte Más importante o más dura Digamos, con los que tienen los elementos Para presionar verdaderamente Que es el gobierno de Estados Unidos Simplemente no se dio nada Ni un ápice Es más, se dio unos presos políticos ¿No? A cambio Pero obtuvo una cantidad enorme De beneficios Que por cierto Han sido tremendamente criticados Aquí en Estados Unidos En Washington A cambio básicamente de nada Lo mismo ocurrió cuando Obama Hizo la negociación Con Raúl Castro, etcétera Es decir, el tema es para mí ¿Cuál es la motivación Que tiene el régimen Para ceder y entregar el poder? En dos platos ¿Tú crees que el régimen No le interesa negociar? Y si negocia Nunca cumple con su parte del acuerdo No solamente eso Sino que no va a poner en la mesa Lo más grueso de la negociación En este caso Que es cuando me entregas el poder ¿Cómo te vas? Yo no negocio para entregar el poder Exacto Pero tú viste lo que ocurrió Este martes Con el tema de la prisión De Tarek el Aizami Que no sabíamos dónde estaba Y terminó preso Eso será como para el público De Galería Para decir, voten por nosotros Somos honestos Y metemos presos a los corruptos Por ejemplo ¿Tú crees que no hay resultados por eso? ¿Por qué no hay un representante De María Colina Machado En esa delegación que negocia? Mira, yo creo que María Colina Tiene varios frentes de negociación Uno de los cuales Por supuesto El gobierno El gobierno no quiere sentarse con ella Pero también tiene Como dijo Jesús Tiene unas diferencias Y unas negociaciones Con este resto de la oposición Que no termina de aceptarla Ella como líder absoluta En términos, digamos De la operatividad De la mesa De la oposición Y luego Yo espero que ella también tenga Un frente de discusión Y de análisis Con otro factor Que es importante En toda negociación Que es el sector militar Por ejemplo Ha habido algunas claves Que ya ha dado O que algunas personas Alrededor Han dado Que es posible Que María Colina Tenga algunos puentes De negociación Porque al final de cuentas En una negociación Tú tienes que Tener los elementos Que puedas Con los cuales Puedas presionar A la otra A la contraparte En toda negociación Yo recuerdo Una anécdota Que siempre me parece Muy ilustrativa Cuando después De la Seguridad Mundial Stalin quería Avanzar sobre Sobre Europa Le dijeron Mira Hay que tener cuidado Con la Iglesia Católica Entonces la pregunta De Stalin dijo ¿Cuántas divisiones Tiene el Papa En ese momento Que era Pío XII? Es decir Y sin embargo Después le dijeron No, no tiene divisiones Pero el daño Que puede hacer Es tremendo Yo creo que Lo que tiene María Corina Es la posibilidad Yo no sé Si eso está ocurriendo Pero si está ocurriendo Sería excelente ¿Por qué Tarek Al-Aizami Estuvo todo este tiempo Guardado Y no preso? ¿Eso fue producto De la negociación también? Bueno, lo que tú dices Una Digamos una decisión Para la galería De un tinte Posiblemente electoral Quiere Dar el mensaje Nosotros somos Estamos en la lucha Contra la corrupción El tema De Tarek Al-Aizami Además Plantea Otras cosas Porque no solamente Es Tarek Al-Aizami Que detuvieron Detuvieron A otra persona Que es Simón Serpa Pero también A otro operador Muy importante Que es Samar López O sea que tú venías Haciéndole un trabajo De seguimiento De investigación Samar López Es una persona Que ha estado luchando Contra Tiene varias demandas Aquí Contra el departamento De Tesoro Por las sanciones De los FAC Etcétera Aparte de este caso Que tiene abierto De acusación De ser el testaferro De Tarek Al-Aizami Justamente Pero también Era un hombre Que estaba Con el que tenía Unos canales Con el gobierno De Estados Unidos Aparte Distintos Y siempre se le miraba Con sospecha Porque además Él se desplazaba Por supuesto No sale de Venezuela Pero Y tiene una gran fortuna No es un secreto Que es la fortuna Entonces todo esto Ocurre En una situación Donde como tú dices Se apaga el volumen Y entran otros temas Por ejemplo Se le da el volumen A la sentencia De 21 años Hablábamos De la negociación Interna Dentro del PSUV ¿Por qué? Porque hay grupos Que no quieren a Maduro ¿Quiénes son esos grupos? ¿Por qué no lo quieren? Hay gente que quiere Sobrevivir políticamente A Nicolás Maduro Y a Hugo Chávez Mira Esa idea Que la expresó Jesús también La idea De que el madurismo O el chavismo Como quiera que se llame Esa amalgama Es una cosa Sólida Homogénea Impenetrable Eso no existe Ahí hay Una cantidad de grupos Y estos grupos Van cambiando De acuerdo Al tamaño De la torta Es decir Mientras más pequeño Más feroz es la pelea Porque el pedazo Que te toca Es mucho más pequeño Y luego tiene Tremendas debilidades Por ejemplo Eso que menciona Antonio Levesma El gobierno No está en modo Sobrevivencia Es decir Ellos están sobreviviendo Día por día No es la estrategia Clásica cubana De cada día Vamos viendo Según vamos viendo Vamos haciendo Y todos los recursos Lo hacen para mantenerse En el poder No para beneficiar a nadie Y la otra cosa es A mí me parece Que es una gran debilidad Por ejemplo El hecho de que Le hayan entregado Dos de las más importantes Fuentes de riqueza Que es el petróleo Y la minería A los militares Es decir Ellos piensan Que los militares Hay que mantenerlos contentos Porque si no se voltean Lo cual lleva la idea De que los militares Se pueden voltear Efectivamente Y aparte de eso Y la famosa frase Que los militares Son leales Hasta que dejan de serlo Hasta que dejan de serlo Pero aún ahorita Hay un tremendo descontento En buena parte Por el desastre del país Porque no tienen recursos Y eso es un elemento Que yo me imagino Que María Corina Y toda esta Eso también forma parte De la negociación Para lograr resultados eficaces Más allá de lo que digan Los hermanitos Rodríguez O lo que quiera Imponer Nicolás Maduro Ahora bien El discurso de María Corina Más allá de que vaya O no dirigido A los militares El hecho de que En las primarias Se hicieron Unas elecciones Sin militares Y todo funcionó Y la sociedad civil Trabajó organizada Y luego En el referéndum Del exequivo La elección Era con plan república Y ellos se dieron cuenta Que no había 10 millones ¿Eso puede influir? Puede influir Pero en mi opinión Para una transición O para cualquier tipo De operación masiva Por ejemplo humanitaria Tú tienes que contar Con los militares Es decir Si tú vas por ejemplo A establecer una cadena De distribución de productos De donde quiera que sea Que vengan De las Naciones Unidas De Estados Unidos O de otros países Tú tienes que hacer eso Luego para mantener El orden del país Tú tienes que utilizar Todas las instalaciones En la estructura Es decir El tema militar Es un tema Del cual Tienes que Tienes que Considerarlo En todo No solo en toda negociación Sino en cualquier ecuación De transición Y de futuro Para Venezuela Entonces Ese es un problema serio Porque tú tienes allí No todo el mundo Y hablando Como decía Jesús No todo es oscuro Hay gente que tiene Principios Etcétera Pero eso es un elemento Importante El otro elemento Carlos Que yo te Que me parece Clave Para considerarlo Es Los temas Prácticos Por ejemplo En una posible transición En una posible negociación En la cual Tú puedes presuponer Que esta gente Tendría que irse De Venezuela O quedarse en Venezuela Pero en unas condiciones Distintas Tú tienes que entonces Comenzar a imaginar Estos escenarios O sea ¿Dónde ves tú a Maduro Por ejemplo Como expresidente? Tú lo ves En una finca En Barinas O en Margarita Tú lo ves En Cuba Tú lo ves En Turquía Como decía O en Dubái O en París Jesús dice que en París Yo no creo que se atraigan a tanto Yo tampoco Pero por otro lado Pero si lo veo en Turquía Si lo veo en Dubái Pero como disfrutas la fortuna Es decir Como las tarjetas de crédito Como Con lo que si le va a comprarse El reloj famoso O la cartera de cuero Italiano A nombre de quien va a estar eso Las cuentas bancarias Si me apuran mucho Yo creo que esa es la clave De la negociación Para la transición O sea Déjame hacer Déjame disfrutar En esta Otra mitad de mi vida Tranquilo Y sin problemas A lo mejor Me meto en política A lo mejor no Pero déjame vivir Mi vida O sea Ellos no quieren sobrevivir Políticamente Ellos quieren sobrevivir Personalmente Poder disfrutar Del dinero que tienen Y que no los persigan Judicialmente Mira Desde hace años Ha habido Un rumor Digamos Constante Por lo menos De parte de la familia De Cilia Flores De que ellos Quieren irse Del país Ella O sea Esta gente Está agotada Y no es difícil Entender Estos tipos Están sometidos A una gran presión Diaria Para sobrevivir Tienen posibilidades De atentados Es decir Se están defendiendo Constantemente ¿O qué? Hay cantidad De metodologías Para obligar a Maduro A dejar el poder Y digo Chicos Me arrepiento Yo creo que la metodología Es la impunidad Quédate con tus reales Vamos a olvidarnos De los crímenes Que cometiste Pero déjanos Reconstruir el país Y que regresen Los venezolanos Que andan regados Por el mundo Esa es la salida Definitivamente Mira Yo quería compartir Una anécdota Que me contó una vez Un coronel Que tú lo conociste El coronel Jesús Julio Rodríguez Perdón Julio Rodríguez Que fue la persona Por cierto Que llevó a Chávez Desde Caracas Hasta la Orchilla En un helicóptero En esos momentos De que Chávez firmó Es más Él le firmó la renuncia Y se la entregó A esta persona Y una de las cosas Que se planteó allí Una de las cosas Que Chávez planteó Era Denme 7 millones de dólares Y me dejan ir a Cuba ¿No? Chávez quería dinero Y se quería ir a Cuba Y hubo militares Sobre todo La gente que después Entró A controlar El Ministerio de la Defensa Etcétera Que se opusieron No, no Él tiene que pagar Etcétera No lo dejaron salir ¿No? El coronel me decía Si hubiésemos dejado salir A Chávez para Cuba Otra hubiese sido la historia Porque la otra negociación Tiene que ser con Cuba Con Rusia Con Irán Y con China ¿Es posible? Bueno Si puede ocurrir Mira hay un escenario Que ha ocurrido O ocurrió por ejemplo En la Europa Oriental Que es el simple Desmoronamiento Del sistema El sistema se viene abajo Contra todo pronóstico La gente sale corriendo Eso puede ocurrir también Y ahí no hay China Ni Irán Ni Cuba Que pueda detener eso Puede ocurrir también en Cuba Por cierto Lo mismo desmoronamiento Pero el tema es Cómo O sea El tema es cómo provocar Ese cortocircuito Ahí Que es el tema de la negociación Que no es una cosa fácil Tampoco Pero Lo que uno busca es En el pasado Cómo han caído Los regímenes comunistas Porque en el caso Por ejemplo De Pinochet No era un régimen comunista Era distinto En el caso De Mandela Tampoco Porque ahí lo que había Era otro régimen Con otro tipo de cosas Y las causas Era básicamente Que no estuvo 27 años preso Y luego O sea Cómo ha ocurrido En el caso En el caso Del país comunista Acuido de desmoronamiento El imperio sobre todo Se cayó solo Bueno Se cayó obviamente Ellos intentaron Renovarlo Para que no se cayera Y se cayó Anyway Pero el tema es Cuál es el ejemplo Que vamos a seguir Es decir Cuál es el modelo No hay un modelo No lo hay Porque esta gente Está atornillada Y lo que tú mencionabas El hecho de que Tienes persecución Por todos lados Tienes delitos Que no prescriben Tienes ya violaciones Que no puedes dar marcha atrás Fíjate el caso De Kriber Alcalá Quiso congraciarse Formando una rebelión Para ayudarle A la administración Trump En ese momento Tumbar a Maduro Y los Estados Unidos Después dijeron Mira Muy bien tu esfuerzo Pero tú tienes Esta cuenta pendiente aquí Exactamente Vente para el campo Que tienes que responder Y eso es un mensaje No le lavó la cara El haber intentado Derrocar a Maduro Como él lo dijo Lo mismo que Hugo Carvajal Y lo mismo que mucha gente Lo mismo que mucha gente El magistrado ¿Te acuerdas? El adiós a ponte El adiós a ponte Y muchos otros Entonces tú tienes que pagar Mira Los informantes Para que tengan una idea Cualquier persona Que venga a decir Mira Yo vi a Diosdado Traficando con cocaína Que hay por lo menos Dos guardias nacionales Que vinieron a decir eso Después que le aceptan La cosa Y le dicen Bueno ok Está bien Pero ¿Qué estabas haciendo tú ahí? Ah no Yo vi Yo también estaba traficando Bueno entonces Vamos ahora a cuantificar Cual es tu culpa Y todos esos informantes Después de recibir beneficio Incluso beneficio monetario Tienes que pagar prisión O sea Aún colaborando En Estados Unidos Tienes que pagar Es ahí Entonces Primero a Maduro Que Maduro a Diosdado O ninguno de los dos Se entregan entre ellos Pero entregan a otro A lo mejor le mandan a Tarek A los Estados Unidos Por ejemplo Mira Y tienes el caso de Somoza Por ejemplo Que es otro destino Eso es durísimo O sea Somoza Después que salió de Nicaragua Se fue a Se estableció O estuvo de visita En Paraguay Protegido por otro dictador De su misma generación Adolfo Strzner Y le tiraron un bazookas Y lo mataron Así es ¿Quién te puede garantizar? Y no precisamente Tantos enemigos Que se han hecho en 25 años Exactamente Si llegamos al 28 de julio Ya Maduro tiene su show montado No hay negociación Y entonces Hay fraude Porque no tiene poder militar Que se le contraponga Mira Mi opinión es que Él necesita estar legitimado Incluso de cara A los propios militares De su grupo Porque él enfrenta enemigos dentro Hay gente como tú dijiste Y como es obvio Que no aceptan a Maduro Que piensa que es un traidor Al espíritu de Chávez Bueno Clíber Alcalá Y otros Se montaron en ese discurso Incluso hubo Carvajal De que este traicionó En la memoria de Chávez Etcétera Entonces tú tienes allí Un problema O sea Tú no puedes hacer cualquier show Tienes que hacerlo De una manera Que por lo menos Tenga un mínimo De convencimiento Legal ¿No? Y si tú no puedes lograr eso Entonces Tú vas a estar La guillotina pendiente Durante los seis años enteros O sea Tú dices Bueno Pero este tipo Que en el caso O sea Que puede ser que no pase nada Pero Es una presión Que tú no necesitas Y él necesita Mostrar ¿No? Sobre todo a su público A su audiencia interna ¿No? Que yo Me eligió el pueblo En unas elecciones aceptables Si es que parece Por ejemplo El escenario De que María Colina Le levante la mano Al Mundo González Maduro suspende Las elecciones No sé Guyana Instaló bases militares Americanas Y yo no puedo hacer elecciones Cuando estamos amenazados de guerra Yo creo que ellos tienen Como lo has mencionado tú El freno de mano De emergencia ¿No? El botón En el cual para todas las cosas Y la cosa va mala ¿No? Y yo creo que es un escenario O sea Se ha hablado De que el gobierno Posiblemente pudiera cambiar La fecha O suspender elecciones Por una situación De emergencia nacional Es decir Yo creo que ellos van a apelar A todos Porque en mi opinión Ellos se están jugando la vida O sea Esta gente Fuera del gobierno ¿No? Como mencionábamos antes Sin círculos de seguridad Sin la fortuna Por ejemplo Los negocios Que esto implica Porque como dijo La calle Ledesma 5 mil millones de dólares Entraron Por el tema de Chevron Y por el tema De la permisividad De la venta O la legalidad De la venta Es decir Aquí tú tienes que Llega un punto En que Volver a O sea Desconocer El hecho de que Esta gente Se juega la vida O sea Es decir Fuera del poder Yo no me imagino Por ejemplo Diosdado O sea Diosdado que ha violado Todas las leyes Y que tiene tantos enemigos Viviendo Digamos Acostado en una hamaca En una finca en Monaga Que tiene de esas Donde tiene enterrados Cientos de miles De millones de dólares En dinero en efectivo El más puro estilo De Pablo Escobar Exacto Entonces O Maduro Tú ves a Maduro Digamos Como un gran consejero Un hombre de estado Un expresidente Lo que eran antes Los expresidentes Ese escenario No está planteado Y ahí se agarran Entre todos Sí Totalmente En la historia de Venezuela Ha habido títeres Recientes títeres Hace rato Y déjame decirte algo Yo también veo el escenario De que a ellos Les cueste ganar De una manera creíble Porque esto puede pasar Una avalancha De una manera tal Que los tipos Estamos totalmente Apabullados Y puede ocurrir O la suspensión O Bueno que Te entregamos Pero entonces Creamos una crisis De tal magnitud En seis meses Que en seis meses Tiene que volver a entregar Eso también es uno De los escenarios ¿Saldría el venezolano A reclamar su voto? ¿Habría una confrontación? ¿Un llamado De María Corina Machado Por ejemplo O de algún líder De la oposición Que en este momento No lo veo por ninguna parte? ¿Qué me dice tu caso? Yo creo que El hecho de que no Han tocado a María Corina Es porque el gobierno Teme que Poner a María Corina Atras las rejas Vaya a generar Un movimiento Social Tan grande Que termine En una confrontación Fuera de todo control Que les afecte a ellos Y yo creo que Eso es un tema Que a ellos Les siempre está preocupando Que la gente salga Y por eso es la represión De las redes sociales Por eso es que meten A todas Por eso es la ley Antifascista Que acaba de salir ahora Que no puede ser Más fascista Para los demás O sea yo creo que Ellos le tienen Tremendamente un horror A una Sacuda social Minuto final Tremendamente un terror crowbar De awards En Tras Desde Auton Un Attracion De De Cu De 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 De